El techo de mi cabaña Es mi pista clandestina Yo no lo hago nudo Cuando me quieran tomar Si saben Por ahí hay dientes que me abren al sonar Casi abro, cosecho y vendo Me voy a perder el pichuacán Y estamos en regreso con ustedes En el terreno de la super banda Pajaritos con Bar Entregándole nuestra música Entregándole los éxitos que nos están solicitando Y con mucho gusto los vamos a complacer Para la familia Jaime Bautista Y todos con cariño le estamos saludando Para ellos Para la familia Jaime Bautista Con cariño le saludamos A la familia Santibáñez Y la gente del Sanlitre También compadre que se está reportando Le vamos a entregar el tema De los temas que nos están solicitando De los éxitos de oro Para la gente de la moneda Compadre le saludamos Para la Pantera Y todos los guachos que vienen por allá De Atlanta, Georgia Compadre le saludamos A todas las chicas guapas también De Zacapuato A todos los que andan borrachos Compadre que nos están solicitando temas Para compita que quiere dos botellas de mezcal Ahorita lo vamos a complacer Ahorita vamos a complacerlos A todos y cada uno de ustedes Con los temas Que nos están solicitando Compadre Para David Romero Y toda la gente de Taylor, Texas Dice de parte de Pancho Y toda la raza por ahí Que le está acompañando Y nos están solicitando temas Ahorita nos vamos a ir complaciendo Compadre con los temitas Le agradecemos por ahí A Catalino Bautiza Por otro cartoncito de cervezas Que mandó por ahí A Banda Pajaritos Compadre Para Martín Y Freddy Betancur Y todos los guachos por allá De Angao Compadre Les saludamos A la familia Betancur Para Lucero Y todas las chicas del Sanlitre Compadre también Que se están reportando Nos vamos con la música Para Para Al de Plata Y toda la familia Plata También Para Convita Rogaciano Y todos sus grandes amigos Que están diciendo Salucita compadre Nos vamos con los temas Que nos están solicitando El corrido del macho Tordillo Sentela Tordillo del macho 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 Voy a cantar un corrido Escuchen lo que ha pasado Y en el bocío Sonora unas carreras jugaron Un macho color gordillo y un caballo colorado Y el dueño de aquel caballo era un hombre millonario Por donde quiera ganaba su famoso colorado Nadie quería jugarle porque corría como un rayo Con él estaba a una fiesta y unas carreras jugaban Y un macho con un viejito que en el carril se paseaba Cuando llegó el hombre rico diciendo que se quitará Y ahí va el bocachito, bocachito Y ahí va el bocachito Queidió muy ofertido Le dice cuantos de la soma Y pense mibuena amigo Que de fuego a su caballo Con este macho colorrivero ¡Gracias! 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 Cuando salgo a los cantos de acuerdo de un amor que yo tuve en un tiempo hoy la miro y me da sentimiento sentimiento por ese grato amor tú eres rica y te llevas de orgullo yo soy pobre y te da todas las visiones que lo digo borracho y en mi juicio que otro amor como el mío al patria yo soy pobre y te llevas de orgullo yo soy pobre y te llevas de orgullo llego y te llevas de orgullo yo soy pobre y te성이 y tanueño y tanueño y tanueño Gracias.